¡Suscríbete al canal! Las duquesas Kate Middleton y Meghan Markle cada vez son más sonadas en medios británicos. Recientemente se informó que la duquesa de sus ex hizo llorar a su cuñada antes de su boda con el príncipe Harry, celebrada el pasado 19 de mayo de 2018, durante una prueba de vestido de su hija Charlotte. De acuerdo con fuentes cercanas, Meghan Markle estaba demasiado estresada por la boda y al ver que el vestido que había elegido para la pequeña no lucía como lo había soñado se molestó tanto que explotó y la duquesa de Cambridge terminó llorando. Kate acababa de dar a luz al príncipe Louis y estaba bastante sensible, dijeron las fuentes de la familia real al diario de Sam. Las duquesas también estarían teniendo dificultades para convivir, tanto así que durante las conmemoraciones del Día de la Memoria, Markle estuvo en un balcón separado de la reina Isabel II y Kate. Además, Kate no ve con buenos ojos los excesivos gastos en ropa que Meghan tiene. Por lo anterior, aunque los duques de sus ex habían compartido el palacio de Kensington, donde también residen los duques de Cambridge, William y Kate, el príncipe Harry decidió mudarse a Frogmore Cottage, en los terrenos del castillo de Windsor en Dark City. En esta nota. Gracias por ver el video.